Vamos a la mitad del año y con ello han llegado muchos animes Izukai durante todas estas temporadas. Algunos han sido malos, otros genéricos y también han habido obras maestras. ¿No sabes cuál Izukai ver este año porque han salido muchos? Pues no te preocupes porque aquí yo, The Fortune, te traigo un top 7 de animes Izukais que salieron este año 2023. Recuerden que solamente mi opinión chicos, si están de acuerdo conmigo está genial. Y si no, para eso está en la caja de comentarios, tírenme todo el hate que quieran. Me encantan los animes Izukais, así que creo que fue muy necesario traer este video. Sin entender, más la intro y pidiendo que se suscriban, vamos con el número 7. Empezamos el número 7 con el anime Izukai llamado Saikyo Omonji, o también conocido como la reencarnación del exorcista más fuerte del mundo. Este anime se ha entrenado en la temporada de invierno de este año y que decirle que chicos, fue espectacular. Ya sea para escena de acción, comedia y en especial la animación que fue una de las mejores de los Izukais en esa temporada. Haruyoshi es el más fuerte de su mundo, es traicionado por sus amigos y al borde de la muerte, desea ser feliz en su próxima vida. Luego intenta arrojarse un hechizo secreto de reencarnación, el cual resultó ser un éxito y él se reencarna, pero de alguna manera está en otro mundo. Había renacido en una distinguida familia de magos, pero se considera que no tiene ninguna habilidad mágica. Sin embargo, pronto se da cuenta de que la magia de este mundo no es nada en comparación con sus antiguas artes y declara que no necesita cualquier tipo de magia. Comienza así su vida fácil en otro mundo con sus artes y una multitud de criaturas que lo siguen. Algunos pueden llamarle una fantasía de poder basura genérica, pero yo lo considero genial y lo que más me gustó fue la personalidad de nuestro protagonista. El hecho de que sea un hombre adulto reencarnado en un mundo de fantasía mientras conserva todos los recuerdos le da mucha ventaja. La madurez e incluso las habilidades de su vida pasada fue un giro único suficiente para que sea un anime muy divertido. Tres razones por qué tienes que ver este anime. Uno, no es el Shisekai genérico de siempre. Dos, el protagonista en realidad tiene mucha personalidad en comparación con todo lo cliché de los Shisekais. Y tres, que el anime tiene una buena trama mientras mantiene viva la marca registrada de los Shisekais. Y sí, me refiero a la academia que asiste. Sin más chicos, se los dejo recomendado. Ahora vamos con el número 6. Por fin, un anime Shisekai con un título corto. Y también es bastante único porque es un Shisekai inverso, lo que significa que el protagonista es de otro mundo que se reencarnó en el planeta Tierra. No hemos visto muchos Shisekais como este. Tiene una animación muy buena, acompañado del carisma de Prota y todos los demás personajes que aportan a la obra. No es como los Shisekais en donde solo hay waifu y si no aportan en nada. Esto es todo lo contrario. Es una joya totalmente infravalorada de los Shisekais de este año porque no vi que se mencionara tanto. Pero no se desesperen, tendremos segunda temporada de este increíble anime en octubre de este mismo año. Este anime se basa en un protagonista quien era un dios cadáver que perdió la batalla contra el héroe. De alguna manera, antes de morir, logró lanzar un hechizo de reencarnación. Y renació en el cuerpo de un adolescente en la Tierra, con el nombre de Polka Shinoyama. Bien, todavía tienen sus poderes mágicos, pero son bastante débiles. ¿Será capaz de sobrevivir como humano en la Tierra con toda la tecnología y todo? Pues ya tendrá que saberlo viendo este increíble anime. Como todos, tiene 12 capítulos y su banda sonora es God. Solo escucha en el opening y se darán cuenta de la tremenda acción que trae este Shisekai. El Shisekai inverso se queda con el puerto número 6 en este top. Que a pesar de no ser tan popular, tiene una historia increíble que contar. Ahora vamos con el número 5. El quinto puesto lo tenemos con el anime de mi hermana Quiere Conmigo. Es un anime de comedia muy bueno, chicos. El Shisekai más gracioso de lo que va en el año 2023. Realmente lo dejo en este puesto porque disfruté viéndolo y además haciéndole el resumen que obtuvo bastantes visitas. Y eso se los agradezco mucho. Esta es una historia divertida con buenas escenas de lucha. El amor entre hermano y hermana es muy raro, pero no me incomoda tanto. Algunos de los personajes son débiles, pero los tres personajes principales compensan la debilidad del otro. Siempre es satisfactorio cuando Asachi se da cuenta de que su hermana solo lo cuida a él. No voy a decir que este fue uno de los mejores de su temporada. Pero si quieres algo entretenido, puedes pasar a verlo. Te recomiendo que lo veas porque en lo que llevan los Shisekais, sí es uno de los mejores. Asachi Ikusaba es un estudiante de instituto que ha transportado a un mundo mágico. Él posee conocimiento de videojuegos y mundos fantásticos, pero no consigue ninguna habilidad especial. Asachi encuentra a su hermana mayor, Maya, que posee la habilidad más poderosa de todas en combate. Quien está con la misión de cuidarlo a toda costa, ya que la chica tiene un complejo de hermanito. Asachi empieza hasta divertida historia acompañada de escenas muy graciosas y escenas de acción con muy buena animación, la verdad. Además de la banda Shisekais que como en todos los Shisekais, es grandiosa. Vayan a verlo chicos, sé que les gustará. Ahora vamos con el puesto número 4. El cuarto puesto se encuentra en uno de los animes más populares de lo que va en el año, y creo yo que es el más popular. Realmente me gustó este anime, a pesar de su último episodio que tuvo una caída tremenda por la animación de Shisekais. Pero bueno, sus otros capítulos lo compensan. Fue una historia linda, entretenida y además con una acción de dioses, con un protagonista bastante maduro. Y muy bien construido, con el desarrollo que uno espera en un anime. Además de las dos waifus de este anime, que no son lo que uno espera como típico anime Shisekais. Ellas también aportan a la obra, y eso es muy significativo para este género. En especial, Alexa, que es la más linda. Yuya Tenju, un chico que ha sido acosado desde el pasado, vive con su abuelo. En la escuela recibe un duro acoso escolar y se ausenta prolongadamente de la escuela. En la casa de su abuelo encontró una habitación misteriosa donde se llenaba con una gran cantidad de objetos desconocidos. En esta habitación hay una fuerte misteriosa abierta, que invita al niño a dar un paseo hacia otro mundo donde existe la magia y los monstruos. Un portal que puede cambiar su vida donde se le otorga acceso a todo tipo de cosas. Con habilidades de trampa y un portal que le permite viajar entre su mundo nuevo y el original. Con esto puede traer lo que quiera con el de su mundo original. Así comienza la historia de este prota ultra poderoso. Lo que encuentro más interesante con esta historia es el concepto de mundos duales. La gran mayoría de este tipo tiende a reencarnarse en otro lugar o se transporta a otro mundo. Esta es una puerta para que el protagonista pueda viajar de un lado a otro, entre los dos en cualquier punto. También me gusta el concepto en el que el otro protagonista es tan golpeado social y personalmente que no se vuelve para nada arrogante cuando se establecen todas las cosas de overpower. El personaje se construye rápidamente, hasta el extremo en el que la mayoría de los combates se resuelven en tres golpes o menos. Pero aún así tenemos la acción que permanece en esta obra. Sin más chicos, es un anime muy entrete, se los recomiendo bastante. Ahora entramos al video de los tres mejores, así que vamos con la medalla de bronce. El tercer puesto es un anime isekai de la temporada pasada llamado Summonent to another world. Este anime también generó muchas visitas al canal y por eso le tengo cariño a pesar de varias reseñas negativas que he visto de este anime. Aún así a mí me agradó bastante, tiene comedia, un prota totalmente cheteado y por lo menos el prota no es tonto, es bastante maduro en las situaciones que lo requieren. Había una vez un hombre que fue convocado a otro mundo y lo salvó. Por supuesto, se volvió demasiado popular allí y se convirtió en una leyenda. Sin embargo, ese hombre cayó en una trampa y fue devuelto a la fuerza a su mundo original y tuvo que empezar de nuevo como un bebé. Esta es la historia del ex héroe demasiado fantástico que vivió como un estudiante de secundaria sombrío, cuando es convocado una vez más a ese mismo otro mundo en un desarrollo muy inesperado. Es sorprendentemente muy bueno, teniendo en cuenta de lo genérico que se ve, y quiero decir sí, es todo lo que odia de Lisekai y meta genérico actual. Pero sorprendentemente bueno, teniendo eso en cuenta, la historia le doy un 8. La configuración de la historia comienza con un salón de clases recibiendo a Lisekai. ¿Quién hubiera pensado que esta es la segunda vez del protagonista? El protagonista deja en claro que las cosas están en suspenso y poco a poco se desarrolla una historia y una construcción del mundo muy buena. El personaje también le doy un 8, con el prota genérico y todas las mujeres ya están totalmente locas enamoradas de él. Sin embargo, sorprendentemente, el protagonista actúa como un ser humano normal. Es casi como si el autor hubiera hecho a un protagonista resaltado en pocos apetos por otros Shizukais. Pero bueno, en general es un anime muy entretenido chicos, realmente me gustó bastante y revivió a mi canal en tiempos muy muertos, por eso tengo sentimientos encontrados con este anime. Sin más chicos, se los recomiendo bastante y la medalla de bronce se queda con su nombre To Another World. Ahora vamos con la medalla de plata. La medalla de plata se queda con el anime del aristocrata ultrapoderoso. Después de leer las reseñas de esta serie me he dado cuenta de que es injusto jugar un anime basándose únicamente en las reseñas. Este espectáculo es muy bueno e incluso supera algunos de los Shizukais muy bien calificados. Es desalentador ver a la gente criticar esta serie por no ser originales en lugar de apreciarla por lo que son. Shin Yagatsuya es un joven huérfano de Japón que una noche es apuñalado tratando de proteger a dos chicas de un delincuente. Sin embargo, en lugar de morir, despierta en el cuerpo de un joven aristócrata de tres años llamado Kain Bosilford. Siendo atendido por los dioses que lo trajeron a este mundo, Kain ha recibido un inmenso poder mágico que debe mantener el secreto de todos mientras aprende a controlar dicho poder para un destino inevitable que pronto deberá enfrentar. Algunos espectadores han criticado el programa por presentar a un típico protagonista dominado OP, Junaren. ¿Pero es eso necesariamente algo malo? No chicos, para nada. Absolutamente no te dejes chivar por estas reseñas que te influyan. Como compañero adicto al Shizukai, incluso yo tenía mis dudas inicialmente después de leer las reseñas. Pero confía en mí, una vez que llegues al episodio 6, sin spoiler, lo prometo. Se disparó hasta mi top 5 Shizukai de comedia. Es absolutamente imprescindible. El estilo artístico puede parecerte un poco peculiar al principio, pero no temas, se transforma con mucha gracia con una estética de anime por excelencia. Y en donde vemos la pura emoción de un protagonista muy overpower. Vamos, ¿a quién no le gusta esta delicia de bondad de Shizukai? Así que pruébalo y sumérgete en este género. Sin más, vamos con la medalla de oro y la ganadora de este todo. Si alguna vez has querido un anime saludable con animación perfecta, personajes perfectos, premisas sin drama, conflictos innecesarios, este es el que debes ver sí o sí. Soy fanático de Rishikai debido a sus clichés y tropos habituales, lo admito. Pero le di una oportunidad al primer episodio debido a Mappa. Y vaya, no me decepcionó para nada. Inmediatamente se convirtió en una de mis series favoritas. Me encanta cada momento de este anime. Consejo, no mires esto de noche con el estomago hambriento. Las animaciones de comida están al siguiente nivel y te mantendrán babiando. Sinceramente me gustaron todos los personajes del programa, excepto el propio protagonista. Es un poco inmaduro y cobarde para mi gusto, pero aún así lo hace ver muy humanizado. Todo lo demás también son muy agradables de ver. Me encanta la preocupación y el arte, sobre todo en la comida. Hace que se vea muy bien, solo un anime relajante para ver cuando quieras relajarte. Nada como una buena comida y un poco de pelea. Todo comienza con Mukoda Tuzoshi, de 27 años. Se ha transportado a un mundo de fantasía para rescatar un reino de una misteriosa amenaza. Sin embargo, pronto queda claro que Tuzoshi ha sido arrastrado a ritual de invocación por accidente. Su única habilidad resulta ser el menú de comida, que le permite abrir una interfaz en la que puede comprar y obtener artículos de supermercados relacionados con la comida del Japón moderno. Sin embargo, su habilidad para crear deliciosos platos desconocidos de este mundo pronto dan sus frutos, atrayendo incluso al legendario lobo Fenrir. Acompañado por este caprichoso ser mítico, Tuzoshi emprende un trabajo como comerciante y aventurero, viajando y cocinando apetitosa comida que nunca deja de sorprender a los habitantes de este mundo. Me gusta el concepto de este isekai, es diferente de muchos isekai genéricos de dos maneras. Uno, no tiene a las chicas que siguen a protagonista porque les gusta. Y dos, no sigue la trama mundial, sino que hace su propia historia. Y ya la verás cuando vayas a ver este anime, simplemente es único. Realmente es el mejor de lo que va en este año 2023. Y finalizando con este tremendo anime, damos por finalizado el video. Realmente chicos, les recomiendo los 7 animes que aparecieron en este top. No se dejen llevar por los comentarios de otra persona, así disfruten los animes con mi opinión. Sin más chicos, si les gustó este top de animes, y su caís me voy a enamorar con el típico me gusta. Comentar que les pareció el video, y cuál es su mejor isekai hasta el momento. Suscríbete al canal para tener mucho más contenido así. Sin nada más quiero decir chicos, el deseo de quien llegue a esta parte del video, me despido. Y nos vemos en el próximo anime. Stay cool, bro. ¡Suscríbete al canal!